Mi rollo es el rock, todos los lunes de 8 a 10 de la noche, cada hora radio, en la web y en la app, 96.7, de la FM, también el tweet, el rock es mi rollo, el rock es mi rollo, déjala los platos, venga, síguenos en todas las redes sociales, como el rock es mi rollo, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, puedes ver los vídeos, de cada programa, y en TikTok, y en TikTok, y ahora que vas a hacer, dale un plato, ala.